La zona arqueológica de SNAH es la más visitada en la entidad. Tiene un promedio anual de visita de 60 mil personas. Se encuentra a prácticamente 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Campeche. Es un sitio que se empezó a conocer desde principios, desde las primeras décadas del siglo XX, cuando trabajaron allá investigadores mexicanos y norteamericanos. Después varios investigadores mexicanos han intervenido en el sitio, como Alberto Ruz Rullier, Román Piñachán y un servidor, entre muchos otros investigadores. El edificio de los cinco pisos se le llamó así precisamente por esa característica, de que presenta en cada uno de sus cinco niveles, visto desde el poniente, presenta habitaciones con techo de bóveda, incluido el último nivel, que es el que tiene la crestería y es el que hace más realza la monumentalidad del edificio. La estructura ha sido intervenida en sus otros costados. El más reciente es el lado sur y ahora conocemos los cuatro costados del edificio de los cinco pisos. Y pues no tiene cinco, tiene más pisos. Tiene nueve niveles cuando es visto desde su origen debajo de la gran acrópolis. Porque visto desde el poniente da la impresión de que se trata de una construcción que desplanta encima de la gran acrópolis. Pero cuando uno pasa a la parte posterior, es decir, a la parte oriental, podemos ver, hicimos una cala de aproximación y luego la consolidamos para mostrar que hay varios cuerpos abajo que no habían sido descubiertos. El lado sur era el único costado del edificio que no había sido intervenido y se sospechaba que podía haber problemas de estabilidad para el templo que corona al basamento piramidal. Sin embargo, poco a poco fuimos avanzando en la exploración, fuimos consolidando desde la base, los cuerpos, hasta llegar a la parte superior y afortunadamente no encontramos mayores problemas. Entonces todo fue excavado y consolidado conforme se iba avanzando. Y esto permitió hacer también, no solamente la consolidación, sino también la investigación de los varios elementos arquitectónicos que encontramos. Para los mayas prehispánicos era importante las construcciones monumentales, digamos los basamentos piramidales, porque contenían vestigios de los ancestros o contenían ofrendas que eran importantes. Y es por eso que el aumentar la sacralidad aumentaba al mismo tiempo el volumen de la construcción. En Campeche nada más tenemos 16 zonas abierta a público. No pagan alumnos y maestros con credencial, no pagan personas de la tercera edad, y los domingos es gratis para todos excepto los extranjeros. Entonces, pues cuidemos este patrimonio. Es de todos, disfrutémoslo. Y antes de ir yo sugeriría, vamos a leer un poco para aprovechar mejor la visita.